Vamos a comentar, Patricio Lómez es historiador y director del canal de YouTube Historia con Patricio Lómez. ¿Dije bien? Patricio, ¿cómo estás? Encantado, Maxi. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, mirá, María Antonia de La Paz y Figueroa, que luego toma el nombre de María Antonia de San José, bueno, cuando ella nace, obviamente que no existía Argentina, ¿no? Es decir, Santiago del Estero era tan España como Andalucía, Málaga o Madrid. Tal cual. Es cierto, cuando dicen Primera Santa Argentina, bueno, España podría reclamar y decir, perdón, también es una Santa Española. ¿Quién es el que contás, Patricio? Está bien. Pero nace en nuestra tierra, en la que hoy es Santiago del Estero. Sí, pero no tiene partidos con la selección española y entonces, viste que es todo como los jugadores de fútbol. Nosotros lo jugó acá en Argentina, es argentino. Claro. Sí, no, está bien. Depende de los momentos históricos, si no se disparate. Por ejemplo, San Martín, cuando nació, ¿era español o argentino? Ay, no, no, no me digas eso, no me quites San Martín, por favor, Patricio. Y San Martín cuando nació era español, porque Chapeyú era tan España como Madura, Barcelona, Galicia. De hecho, trabajó para el ejército, trabajó, por favor. Y de hecho, el 85% de la carrera militar de San Martín la hizo como oficial español. Ok. Así que, fíjate lo siguiente, el caso de María Antonia Paz y Figueroa también. Es una mujer interesante, lo de Mamantula sale del quechua, que es la lengua aborigen que se habla ahí en Santiago del Estero, y no se casó ni se hizo monja, entró a lo que se llamaba los beateríos, que eran mujeres laicas que vivían en vida religiosa, pero no como monjas, o sea, no tenían la misma disciplina, podían salir. Y se dedicaban a la oración, y ella se dedicó a promover los ejercicios espirituales San Ignacio. A peregrinar. Sí, y cuando la Compañía de Jesús es expulsada por una orden del Papa Clemente XIV y del Rey Carlos III, en 1777, ella continúa con eso y se dedica a un gran peregrinaje por el norte argentino. Son decenas de miles de personas que hicieron los retiros espirituales donde iba, enseñaba cómo hacer el retiro, y la gente luego seguía. Por eso, realmente, que haya sido canonizada, se deba a varios milagros, porque te imaginas que si vos hacés que 90.000 personas hagan los retiros espirituales, 90.000 personas que vos convenzas hoy de rezar, ya es un número grande. Imaginate cuando acá vivían 400.000 personas, el 1%. O sea, tenés que marcar 90.000, serían 9 millones hoy de personas, para hacer una comparación demográfica. Entonces, realmente, lo que hizo fue muy grande. Y ella termina luego peregrinando descalza, con un crucifijo, hasta Buenos Aires, donde crea la Casa de Ejercicios. Un lugar donde luego peregrinaron varios personajes en nuestra historia, de Manuel Belgrano, Miguel Descuénaga, hasta la víctima de estos dos, que fue Santiago de Liniers. Acordate que fue fusilado por una orden firmada por la Junta de Mayo. Entonces, lo cual fue el primer magnicidio que se hizo en el país. Entonces, María Antonia da Paz y Piedroa realmente desarrolla una obra prolífica, dentro de la fe católica, que era la fe fundacional. Porque si vos le preguntabas a un ciudadano, a un habitante de Buenos Aires, o de San Felipe de Montevideo, Santiago de Chile, Santa Fe de Bogotá, o Lima, o incluso Acapulco, ¿usted qué es? Entonces, ninguno te hubiera dicho que era uruguayo, argentino, chileno, peruano, ni colombiano, ni mexicano. ¿Por qué no se usaban los gentilicios? La identificación era la identificación por la civilización. Todos te hubieran dicho que eran católicos y súbditos del rey. ¿Por qué? Porque los pueblos, antes de decir Estados, son tradiciones. ¿Y cómo se forman? Bueno, por los usos, hábitos y costumbres, a lo cual luego eso va desarrollando un idioma, y con la incorporación de la religión, ahí se forma realmente un verdadero pueblo que tiene lengua y religión común, basada en usos hábitos y costumbres, que te permite desarrollar un sistema de leyes y un sistema de gobierno. Todo eso se llama tradición. Cuando un pueblo mantiene sus tradiciones, es un pueblo firme y que puede perdurar el tiempo. Cuando un pueblo debilita sus tradiciones, hace un ataque a la fe, al idioma, esto es el lenguaje inclusivo, la destrucción del idioma, ahí ese pueblo pierde la tradición y pierde la continuidad histórica con riesgo incluso de desaparecer, ¿no es cierto? Entiendo. Porque todos esos valores sostienen la familia, sostiene un montón de cosas. ¿Y qué milagros hizo Mamantula? Mamantula, bueno, con esa obra que hizo ella, colaborando con los padres jesuitas, como laica consagrada, que en aquel momento le llamaban Beatas, durante 20 años trabajando y asistiendo a los sacerdotes, en las tareas auxiliares, en los ejercicios espirituales, realmente hizo una obra espiritual enorme. ¿Cierto? Entonces, ella, por ejemplo, cuando se hacían retiros espirituales con sus compañías de trabajo, preparaban las provisiones, el alojamiento, y luego se formó mucho vía epistolar con muchísimos sacerdotes. Entonces, luego con autorización del obispo de Tucumán, Juan Manuel Moscoso y Peralta, que era también nacido en América, porque acá también hay un mito de decir que las autoridades en América venían de la península ibérica. No. La mayor parte de los virreyes y obispos y autoridades más importantes en América eran ya americanos, que se sentían españoles, ¿viste? Yo, Pío Tristán, que fue un general realista que lucha contra Belgrano, había nació acá, en Arequipa, y le preguntaba, ¿pero usted no es español? Sí, ¿cómo que no voy a ser español? Esto es parte de España, esto es España. Así que esa era la identidad de aquel momento. Entonces, lo curioso de esta mujer es que los viajes los hacía caminando descalza, y pidiendo limosna. Si iba así, a la buena de Dios. Yo con el calor de Santiago del Estero, hay que tener una fe, una fuerza espiritual, porque la verdad, si me decís caminar descalzo, y pidiendo limosna para subir en el calor de Santiago del Estero, yo creo que no me animo. Una mujer muy perseverante y eso, de mucho carácter, ¿no?, para hacer lo que hizo. Ahora, lo curioso es que, aun cuando viajando por parajes que incluso desconocía, jamás sufrió un percance. Sí tuvo una enfermedad muy grave cuando estuvo en Catamarca, el médico la declara desahuciada, ¿no? Y ella dice que se encomendó al sagrado corazón de Jesús, y que dice, de golpe me encontré curada, sin ningún remedio. Una vez también se rompió una costilla, se dilocó un pie, pero fui curada una y otra vez por una mano invisible. En realidad, por lo general, la condición mística de algunas personas lleva a este tipo de curaciones que son inexplicables para el mundo moderno y para el mundo médico. Y esta mujer tenía también otro mérito. Era una familia rica. Sí. Vos tenés... De Paz y Figueroa. El escudo de armas de la familia Paz y Figueroa existe. Con lo cual, posiblemente, era de nobleza menor también. Pero ella decide no casarse, aunque no estaban muy de acuerdo los padres, y se decide a la vida espiritual. Sí. En Buenos Aires no la recibieron bien, ¿eh? No la recibieron bien. No, no. Ella llega con los pies de calcio, con una cruz de madera en las manos, exhortando por las calles a la penitencia, invitando a retiro de los ejercicios espirituales, y pensaron que estaba extraviada. Sí, la trataban de loca también, sí. Sí, 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 sí. Tuvo que contar, de hecho, con el permiso del Virrey Vertis en aquel momento para los ejercicios espirituales que se llevaba adelante, ¿no? Sí, vos sabés que el Virrey Vertis es un personaje curioso, porque él había nacido en Yucatán, lo que hoy en México. Claro. Sí. Y Vertis, que él tenía... Era un hombre cristiano, pero tenía una antipatía visceral hacia lo que fuesen los jesuitas. Porque la Compañía de Jesús siempre fue una compañía, digamos, que estuvo bajo la sospecha de muchas cosas, ¿no? De su fundación. Hay todo un tema. Incluso hay un libro que se habla de la Compañía de Jesús y su ataque a la iglesia y al trono y al altar, ¿no es cierto? Es decir, no es una compañía que haya gozado siempre de buena fama. Pero la cuestión es que ella logra, estando en Buenos Aires, que le donen unos terrenos... En aquel momento eran las afueras de Buenos Aires. Habría Independencia el 9 de Julio. Claro. Pero en aquel momento ubicaste el lugar que eran las afueras de Buenos Aires. Vos pensás que donde es el obelisco había una iglesia y había un lugar donde se creaban chanchos, para que te des una idea. Y ya Callao era como el límite de la ciudad y Porredón, a principios del siglo XX todavía, era Buenos Aires extramuros. Imagínate, en aquella época ni existía todo eso. Así que se van allá donde... Lejos, ¿no es cierto? Pero con la fuerza de la fe, la gente de alto poder económico empezaron a darle dinero para construir la Casa de Ejercicios, que todavía existe, y que está todavía en Avenida Independencia en 1190. Había unas monjistas ahí hasta hace pocos años, que creo que, digamos, el clero de Buenos Aires, no sé si hay una responsabilidad de Bergoglio o alguno más, la terminaron expulsando. Algo pasó y ahí hay algo raro. Por eso me llama la atención que Bergoglio la haya canonizado. Claro. Porque el clero bajó su mando o él mismo tuvo alguna... Puede que haya una remirada, ¿no? Yo también sobre la... Yo quiero que sí. Y también esperemos que el Papa, ya que es argentino, complete esto con la canonización de Isabel la Católica, que la... Vos pensás que María de la Paz y Figueroa creo que hizo como que 90.000 personas hicieran retiros espirituales. Sí. Pero Isabel la Católica le dio a la Iglesia un continente entero. Sí. Igual, Patricio, este camino... Hay un lobby muy grande para que no la canonizan. Claro, igual sobre Mamántula fue un largo y riguroso camino, el que se recorrió para santificarla en este caso y en realidad la santifican a partir de que se compruebe un segundo milagro de ella que es inexplicablemente cura a un hombre que estaba de verdad muy grave a través de la intercesión ante Dios, ¿no? Y esa curación inexplicable, por supuesto, revisada, chequeada y muy estudiada revisada en los escritos y demás es lo que determina entre tantas otras virtudes, ¿no?, que tuvo para poder santificarla. Pero ese segundo milagro es el que a ella la santifica. Bueno, eso después es que es cierto, es curioso, ¿no? Hay mucha gente que estando en un estado muy mal de salud ha rezado evidentemente con una fuerza espiritual muy grande. Sí. Gente que sale de lo normal pidiendo la intercesión de determinada figura y se han curado de males inexplicables, ¿no es cierto? Eso sí, eso... Sí, eso sí. Yo he sido testigo incluso de personas que han rezado, por ejemplo, una madre diciendo mi hijo está en peligro y me decía una mujer en Buenos Aires, ¿de dónde está su hijo? Está escalándola con Caguay, pero ¿cómo se comunicó con él? No, yo lo sé ahora. Y en tiempo después, encontrándome con el hijo, me dice, sí, yo a determinada hora estaba en el Alconcavo ya cerca de los 7.000 metros y me caigo en el vacío y siento que una mano me apoya y me aplasta con la pared. Y en ese momento la madre estaba rezando agónicamente por ese hijo, ¿no? y realmente era una cosa impresionante como la fuerza de la fe dio vuelta una situación... Bueno, creo que es lo que necesitamos los argentinos, mucha fe porque si no... Por las dudas, prendámosle unas cuantas velas a Mamántula que estamos viendo. Lo necesitamos en este momento. Espero que se devuelve algún tipo de oración y recémosle a Mamántula y como te digo, sí, como han canonizado a Mamántula también espero que... Yo pude ver... Yo estuve en España hace poco y vi el proceso de canonización de Isabel la Católica en el documento que eran como mil páginas y yo he dicho, ¿y por qué no la canonizan? Y hay gente que se opone. Todo tiene una cuota de política enorme ahí, ¿eh? También tengamos la que fue la fundadora de América y bueno, y a Mamántula argentinos a rezarle y a pedirle que rescate nuestra patria. Por favor. Muchísimas gracias. Gracias, Patricio. Y quiero invitar a todos tus oyentes si quieren suscribirse a mi canal YouTube Historia con Patricio Lons. Entonces, bueno, contamos estas historias que son poco frecuentes que se cuenten en los medios de comunicación. Muchísimas gracias. Un cariño grande. Gracias, Patricio. Ahí Patricio Lons, historiador o director del canal de YouTube Historia con Patricio Lons repasando un poco lo que tenía que ver con la historia de mamá.